Muere la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, a los 19 años. Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, conocida simplemente como Ángela Aguilar, es una cantante mexicana. Como intérprete, se especializa en el género de música regional mexicana. La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha fallecido este sábado a los 19 años de edad después de haber sido hospitalizada por un paro cardíaco. Su padre, Pepe Aguilar, ha confirmado el fallecimiento de Ángela Aguilar a través de un comunicado proporcionado por un representante a la cadena de televisión estadounidense CNN. Pepe Aguilar y la familia Aguilar están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Ángela Aguilar. Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil, reza el comunicado. Horas antes, Pepe Aguilar informó a través de una publicación en Instagram de que su hija había sido trasladada de urgencia a un hospital local. Punto Ángela Aguilar fue criada en el núcleo de una familia de cantantes y artistas. Es hija del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar y Annelisa Álvarez Alcalá. También es la más pequeña de los nietos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Por ello, los escenarios han formado parte de su vida desde temprana edad, ya que desde niña fue testigo de las presentaciones de sus abuelos y de su padre Pepe Aguilar. ¿Quién es Joss Ball? El supuesto novio de Ángela Aguilar.La joven fue relacionada con el jugador de la NFL por una coincidencia en sus publicaciones de Instagram. En las últimas horas ha circulado el rumor de que Ángela Aguilar habría comenzado un nuevo romance con una celebridad de la NFL, sin embargo, lo que llamó la atención es quién es el supuesto novio de la cantante, pues el futbolista ha sido denunciado por violencia. La primera vez que se supo que Ángela había iniciado un romance formal con un joven famoso fue en abril de 2022, con Gusey Love. Esto se volvió una polémica por la forma en que se confirmó el noviazgo y la edad de él. Ahora, la joven nuevamente fue relacionada con una persona por su interacción en redes, en esta ocasión fue con el jugador de los Cowboys de Dallas, Joss Ball. Supuestamente, Ball y la hija de Pepe Aguilar se han reunido en la oficina que los cantantes tienen en Estados Unidos, esto se supo a partir de que él puso una historia temporal en Instagram en la que él está abrazando a un perrito, aparentemente en la propiedad de los Aguilar, expuso el programa Chisme No Like. Asimismo, él siempre le da me gusta a las fotos que la princesa del regional mexicano comparte en Instagram. Además, según el programa, las personas cercanas a Ángela siempre están al pendiente de las publicaciones de él.